Muy exagerado. Pero le pegué. Si quieres que ponga esto, no mejor que lo borre. ¡No, hombre! Se lo he dicho a mil. No, hombre, él lo sabe. Si se lo he dicho mil veces, le digo... Ya hablando de la producción de Cien Días, cuéntanos de tu personaje. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? La perjudica en la trama. Mi personaje es Jimena Sosa. Es una mujer muy, muy, muy divertida. Yo me divertí muchísimo haciéndola. Una mujer con un profundo miedo a la soledad. Muy maniática, muy de sus ideas. Una mujer muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo muy sensible, muy empática. Una persona que quiere mucho. Creo que quiere mucho más de lo que la quieren a ella. Y ese es su mayor conflicto. Es una mujer muy fuerte. Es una mujer muy sin filtros, como yo. Es una mujer tremendamente sexual. Es una mujer que impone, que necesita la atención constante. Necesita constantemente sentirse aceptada, sentir que le aplauden y le admiran lo que hace. Es una mujer muy leal. Es una mujer muy aguerrida. Es una mujer muy simpática. Porque no tiene miedo de ser lo que es y de decirlo como lo piensa y como lo siente. Y la verdad es que para mí fue un reto enorme, gigante. Era una mujer que para empezar, para mí, estaba muy alejada en edad. Yo pensaba cuando me lo ofrecieron. Es que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, me pusieron una hija, Isabel Asierra, que se me encanta. Tiene 15 años. O sea, de poder, poder, sí podría ser mi hija. Pero no era parte de la historia, ¿no? El personaje no tenía a su hija a los 16 años, ¿no? Entonces, era una mujer con un conflicto de vida muy alejado a cualquier tipo de situación que yo hubiera vivido, ¿no? Una mujer en donde su matrimonio de muchos años se fractura porque el marido tiene otra familia. Pero eran cosas tan alejadas de mí que me daba muchísimo miedo no saber... Primero, lograr como la parte de la maternidad, que es una persona cero maternal. Entonces, me daba muchísimo miedo no saber cómo construirlo. Yo, personalmente, no tengo una relación como súper cercana así de madre-hija muy convencional con mi mamá, ¿no? Entonces, era como esta cosa de la maternidad que siempre me ha costado trabajo. Si no entender cómo no es algo que me haya acompañado como a lo largo de la vida. Entonces, me daba mucho miedo. La parte de la relación, una relación... Sí, yo me casé, pero me separé muy rápido. Era una relación relativamente nueva, o sea, corta. No de muchos años donde has construido. Entonces, sí me daba mucho miedo. Pero, bueno, pues al final, eso. Me divertí enormemente y fue... Y ha sido el reto más grande que he tenido hasta el día de mi carrera. ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Hiciste casting? ¿Cómo fue el casting? No, no hice casting. Yo iba terminando Betty y Miguel Baroni pues pensó en mí. Iba a empezar cuando íbamos terminando Betty. Ya estaban comenzando pues a prepararse un día para enamorarnos. y pues él me dio en el personaje desde que empezó a leer los libretos y pues me pidió que lo hiciera. Y así fue. Un día en un llamado de Betty me dijo, tenemos que hablar contigo. Hablaron conmigo, Miguel Baroni, personas en Telemundo, el departamento de casting. y me dijeron que que todos estaban como muy en la línea de que era un personaje que era perfecto para mí. Y así fue. Me dieron unos días para pensarlo por lo mismo porque yo tenía como muchas dudas de si hacerlo o no. Me da mucho miedo. Y nada, pues al final terminé diciendo que sí. El resto es historia. Esta es una versión de una serie argentina ¿Llegaste a ver la serie argentina o no la...? Sí me mandaron. En el proceso cuando yo necesitaba pensar si quería hacer o no el proyecto, me mandaron capítulos. No los vi todos, por supuesto, porque eran muchísimos, pero vi como cerca de siete, ocho capítulos. Y después me seguí más adelante a ver más bien la transición del personaje que me tocaba hacer a mí, que en la versión argentina se llamaba Inés. Y vi algunas escenas, ¿no? De cómo se iba desenvolviendo su historia. Y pues sí, sí, eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí vi. Y me encantó. Me pareció una maravilla. Por eso terminé diciendo que sí. ¿Qué fue fácil y qué fue difícil este personaje? Bueno, ya dijiste lo difícil. Eso, yo creo que esa fue la parte difícil y la parte fácil es pues el timing para la comedia. Me imagino un poco que es algo que el personaje requería y que de alguna forma por eso me buscaron a mí para ser el personaje porque vieron en mí como una cosa cómica de alguna forma que yo pues manejo, no voy a decir que manejo muy bien, pero que bueno, pues que se me da de alguna forma y que le ayudó al personaje, ¿no? Esta cosa de que yo soy muy directa, digo las cosas muy así, entonces no juzgo tanto a los personajes y los dejo como vivir un poco. Yo creo que eso me ayudó mucho. ¿Alguna escena favorita de la primera temporada? Ay, tengo muchas. La verdad es que tengo muchas, pero yo creo que todas en realidad, bueno, es que disfruté muchas con Sofía cuando hacíamos todo, todo planeábamos como todo nuestro nuestra 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 contra contra nuestro marido hicimos escenas muy divertidas, muy, muy divertidas. No me acuerdo de una en específico, pero me acuerdo de divertirme mucho con Sofía, ¿no? Que es Aurora y me acuerdo de disfrutar mucho mis escenas con David Chocarro. Hicimos muy pocas, pero muy divertidas. Me acuerdo de una en específico que me divertí mucho, donde le pegó una bofetada desde los primeros capítulos, la cual no estaba marcada, que Chocarro es muy ocurrente y es muy atinado y él y yo las pocas escenas que tuvimos juntos construimos cosas súper improvisadas, que fueron divertidísimas y entre esas, esa escena en donde llego yo borrase su departamento a reclamarle y le termino soltando un bofetón, la verdad nos divertimos mucho. ¿Y una escena difícil de grabar? Que para mí todas en un principio las que eran con Ilse y con Mariana, porque eran dos actrices que a mí me imponían muchísimo, dos de las actrices a las que yo más respeto y admiro y me daba terror. Entonces, en un principio todas las que hice con Ilse y con Mariana. ¿Qué le dirías a tu personaje si lo tuvieses de frente al principio de la historia? Ay, la abrazaría fuertísimo. ¿Qué crees que se puede lograr en 100 días? ¿Qué se puede lograr en 100 días como si hicieras 100 días en una pareja o qué se puede hacer de manera individual? Como tú quieras, Agarra. No, yo usaría 100 días para viajar. Es que yo para todo lo resumo de viaje, yo lo único que quiero es que me abran las fronteras y me quiten el virus. Creo que esta cuarentena te viene así que quiero viajar, quiero viajar. Es que yo, es que sí, yo nunca he pasado tanto tiempo sin viajar, o sea, no importa en qué momento esté de mi vida, si me está viendo bien, mal, si tengo dinero, si no tengo dinero, siempre encuentro la forma de viajar porque es mi terapia, si no me asfixio. Entonces, sí estoy un poco asfixiándome. Entonces, 100 días para viajar, me desconectaría. Después de estos 100 días. Sí, ¿y sabes qué haría con 100 días? De verdad, si con un compromiso absoluto, si pudiera, de pronto se me complica por el trabajo, pero serían 100 días sin redes sociales. Siento que nos hace tanta falta 100 días sin redes sociales. Creo que los cambios que veríamos en nuestras vidas nos sorprenderían y nos harían replantearnos cómo usamos las redes sociales. Yo lo hice en agosto, una semana. Fue difícil, me costó, me costó. Es una adicción, ese es el problema que cuando te das cuenta de lo mucho que te cuesta es que te da, es que dices, oye, algo no está bien. O sea, no está bien, esto es una adicción, es que es una adicción. Si no lo puedes dejar, si te causa ansiedad, es una adicción. En cualquier momento abres el celular solo para revisar, ¿para revisar qué? Porque te dejas quieta. Es terrible, es terrible. Y luego cuando nosotros nos dedicamos a esto, esto había más complicado porque de alguna forma va relacionado directamente de la mano de tu trabajo. Claro, es como un marketing. Es como, sí, es difícil, es difícil, pero eso, 100 días sin redes sociales sería una maravilla. Me iría a viajar 100 días y dejaría mi teléfono. Eso sí. ¿Alguna anécdota grabando 100 días para enamorarnos? Aparte de que me agarró el hobby. Muchas. La verdad es que no es que nos pasó todo en este proyecto. O sea, la verdad es que fue, es un proyecto muy raro, fue un proyecto muy difícil porque nos pasaron muchas cosas que estaban fuera de nuestro control. Entonces, anécdotas hay miles que no son las más afortunadas, la verdad. Yo me esguince un pie, un esguince terrible que me mandó cuando me agarraba. Sí, realmente fue una pesadilla. Para mí fue dificilísimo porque aparte me dolía, pasé muchos meses con un dolor muy, muy agudo que no podía. Entonces, sí fue, sí fue como muy, muy difícil. Y creo que eso, entre muchas cosas que fueron sucediendo energéticamente, le hicieron un proyecto eso, raro, raro. Acontecido. Sí, acontecido, digamos. Y creo que una de las cosas que pasó que, digo, ahora me da mucha risa pero en el momento no me dio tanta risa, porque estábamos haciendo una escena. Ah, pues justo la escena en donde yo me, donde Aurora me dice que, que, bueno, que compartimos el mismo hombre básicamente. Y estábamos ensayando la escena y entonces, por ejemplo, David chocarró, agarra y David te dice pégame, no, pero dame la boluda, tú, pégame que no me duele. Yo, ah, cuidado con lo que dices porque es bien fuerte. No, 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 pero le volteé la cara y el otro volví a mirar y yo te estoy diciendo que yo estoy muy fuerte. Pero bueno, a él no le importa, ¿no? Él es así, Gomis, por ejemplo, Gomis no, Gomis no, no. Entonces, y yo lo sé, yo lo conozco muy bien. Y entonces, te ha marcado una cachetada la cual, obviamente, el que no te la doy, la truqueamos, hacemos, pero un poco en el calor del ensayo, creo, una escena, pues, dramática, cargada un poco. En el ensayo, a mí se me va, se me sale y le pego en el brazo, digo, también Gomis, la neta, se lo he dicho mil veces, es una escena. O sea, hizo un drama, la neta, hizo un drama, pero le pegué y yo la verdad es que no me di, y sí, la verdad es que sí estoy muy fuerte, o sea, no la ves venir como que pudiera estar tan fuerte, y no dudo que sí lo haya lastimado, lo cual, lamento muchísimo, pero también Gomis la hace, es muy exagerado, pero le pegué. Si quieres que ponga esto, mejor que lo borre. ¡No, hombre! Se lo he dicho a Gomis. No, hombre, él lo sabe, si se lo he dicho mil veces, le digo, bueno, sí, Gomis, perdóname, pero te exageras. Él jura que no, o sea, él jura que verdaderamente casi le destrozo el brazo. Él llamó al 911. No, hombre, no, no, nos amamos, nos adoramos, por eso lo puedo decir y por eso lo pude hacer y por eso no pasa nada, simplemente es un accidente de trabajo que sí se hizo como sin saberlo, la verdad es que él me pegó, Gomis no, como que no dice nada, se aleja un poco, hacemos la escena y yo no me entero y yo no me entero que mientras estaban poniendo cámaras y así o después de la escena, yo no me acuerdo exacta en qué momento, pero Gomis le mandó un doctor, no se podía mover, qué dolor de cabeza, ya sea, le digo, Gomis, o sea, perdóname la vida, no me enteré, me hubieras dicho, tampoco me dices nada. Claro. Y digo, es que no quería desconcentrarte de la escena y yo, sí, pero entonces generaste toda una cosa alrededor en donde cuando yo salí prácticamente todo era así, de qué mala eres, ella, te quedaste a Gomis, y yo no entendía nada, ¿no? Yo no me había dado cuenta que le había pegado durísimo. Superwoman. Sí, o sea, ¿no? Y me acuerdo que sí fue así de tener que hablarlo y decirle, wey, Gomis, pues es que tú que le haces, no te juro que no estoy exagerando, Nesca, me rompe, me dije, wey, siento que estás exagerando un poco, pero perdóname la próxima vez, mejor dime, ya sabes que yo prefiero que me digan las cosas porque no me gusta que se generen cosas raras. Entonces, fue como conflictillo ahí que se resolvió muy rápido por eso, porque nos queremos mucho, porque somos amigos y no pasa nada. Si hubiera sido con un compañero con el que no tengo esta relación, pues otra historia hubiera sido. Pero, por eso es que al final no pasaba nada, pero sí fue así de, ay, perdón. Hablando un poco sobre ti, ¿cómo surgió ser actriz? ¿Fue una casualidad o algo que decís? Sí, no, fue una casualidad. La verdad es que creo que fueron muchas cosas que conspiraron para que así fuera que no vinieron de mí. yo tengo una tía, Patricia Reyes Espíndola, que es actriz, entonces, ella tiene una escuela de actuación en México y en algún momento, cuando ella tenía como 15, 16 años, que era un desastre, un desastre, me corrí de todas las escuelas, yo no tenía idea, yo no era un desastre. Fijan, es que tienes que sacar tu drama en algún lugar, es que no es normal. Y yo, no, yo estoy bien, o sea, los que están mal son ellas, las monjas, y los estúpidos de las escuelas, o sea, yo estoy bien, son ellos el problema. Entonces, un poco fue así como de, vamos a ser, está como medio castigada, entonces, era un verano, como me metieron así a hacer algo, entonces, me dijeron, métete a clases de algo, y me metieron a clases de actuación con, en la escuela de mi tía Patricia. Y me gustó muchísimo, pero yo siempre lo vi como un hobby, la verdad es que no lo, no lo pensé, sí fue algo que me gustó mucho, pero, pero pues yo sentía que no, que no era para mí, que no iba como, con mis planes, que yo juraba los 16 años que tenía clarísimos en la vida, ¿no? Tiempo después, yo hacía publicidad en México, hacía comerciales, y así, porque mi mamá tenía una agencia de modelos, entonces te digo, como que siempre fue como todo un poquito conectado, de alguna forma, sin realmente yo buscarlo de todo, entonces, empecé a hacer comerciales, y de ahí, realmente surgió un poco de ahí, que del CEPAC, que es la Escuela de Actuación de Azteca, me buscan, porque, pues no sé exactamente cómo funcionaba, pero creo que un poco hacían scouting, o en las agencias de modelos, o en las castineras, no me queda muy claro cómo era el scouting, pero buscaban como gente que hubiera cierto perfil, y que quizás estuvieran interesados en pasar un poco de la publicidad, a prepararse como actores, entonces, me hablaron por teléfono, un día, no sé ni de dónde sacaban mi teléfono, para decirme, me hablaron de Azteca, que había un proyecto, un algo que querían hablar conmigo, de lo que yo dije, bueno, no tengo nada que hacer, yo quería estudiar, ya, eso fue muchos años después, eso ya, bueno, no muchos, pero como cuatro años después, tres años después, y me hablan por teléfono, pues les dije que sí, yo estaba ahí como entre, quería irme, quería estudiar derecho, pero bueno, pues estaba en todo eso, en exámenes y cosas, y me hablaron, fui, me dijeron que pues tenían ganas de que considerara, entrar a la escuela de actuación, yo tenía tiempo, dije, pues al final del día, pues si no me gusta, me salgo, o sea, como que para mí fue como, pues ahorita en este instante, todavía no voy a entrar a la universidad, tengo tiempo, pues a ver qué pasa, y entré un poco así, pero sí fue como muy raro, sobre todo, porque me metieron a una generación, que ya iba muy avanzada, que ya llevaban, era una generación, ¿por qué tomaban la decisión de meterme ahí? Es algo que hasta el día de hoy, no sé, un día se lo voy a preguntar al maestro Quintanilla, que es el director de la escuela, ¿por qué se tomaban esas decisiones? Que a mí al final, sí me afectaron un poco dentro de mi proceso, en un principio, porque entraron una generación de gente, imagínate, que te metan una generación de gente, que lleva dos años casi en la carrera, ¿no? Para hacer nada más como último año, que iban viendo durante todo este proceso, que ellos llevaban, como sus amigos, cada evaluación los iban sacando, y el grupo cada vez iba siendo más reducido, y que todos compartían una pasión por la actuación, la cual yo no tenía, honestamente, ¿no? O sea, no de manera natural, era algo que, que, digo, obviamente me hicieron una audición antes, y pues me imagino que algo vieron, que dijeron, pues metamos de ahí, no lo sé, algún día lo preguntaré. Quizás por la experiencia de publicidad. Pues no sé, o sea, sí me acuerdo que me hicieron un casting, pero ya ni siquiera me acuerdo de qué hice en el casting, ni de qué iba, nada, la largo no me acuerdo. Y pues así se dio. Entonces, ya todo lo que pasó después, ya fue como yo, poco a poco, irme enamorando, que me fuera gustando, que me fuera apasionando, y que se fuera convirtiendo en un reto gigantesco para mí, sobre todo por la presión. Yo soy muy terca, o sea, se me dicen que no puedo hacer algo, o me siento trabajando, es como que me obsesiono un poco con el tema. Yo dije, no, o sea, ya sí lo hice, hasta que yo no sea la mejor, de toda esta generación que me ve para abajo, ¿no? Fue como, soy muy así. Y así se dio, y al final, bueno, pues ya todo el camino que he tenido que recorrer, sí ha sido bastante más difícil, bastante más de buscarle, y hacer, y crecer, pero lo que me llevó ahí, en un inicio, honestamente no tuvo nada que ver conmigo, fueron situaciones que se fueron presentando, oportunidades que se dieron sin buscarlas. Tomé, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío de tu profesión? Mantenerse, mantenerse en el camino, es que es así, repasamos la mayoría del tiempo sin trabajo, y la mayoría del tiempo buscando el siguiente trabajo, y puede ser muy frustrante, es una carrera muy injusta, muchas veces, que es muy dura, yo conozco a gente muy talentosa, que no tiene trabajo, y a gente que no me parece tan talentosa, que tiene muchísimo. entonces, es una carrera injusta, es una carrera frustrante, es una carrera de resistencia, y yo creo que eso es lo más difícil, resistir en el camino. Bueno, esa fue la entrevista ya más normal, hablamos con la última parte, que imagínate que dijeron ya, preguntas calientes. Esta es mi parte que más me gusta.